Manolo ya ha sacado tarjeta Manolo Se le ha ido No se puede fallar Que bien posicionados están Se hace con el balón en la prueba fortuna Gol, 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 gol Lo habían intentado por activo y por pasivo Y por fin han tenido su recompensa a Paco con este gol Era lo que nos esperábamos al principio Pero les ha costado un poco